Hay dos disposiciones en la ley, una en la ley y una en los estatutos del PRI, que me dan a mí como para decir, se tiene que anular de ya la asamblea. ¿Por qué? Porque la ley dice que tú no puedes hacer modificaciones a los documentos básicos de los partidos, leas estatutos, declaración de principios y el programa de acción, no puedes modificar los documentos básicos de esos partidos durante el proceso electoral. Y ocurre que el proceso no ha terminado. Oye, a ver, déjame regresar un momento al PRI. ¿Crees que la impugnación que está presentando ante el TEA... Bueno, pues ayer estuvo Dulce María Sauri y Enrique Ochoa, los dos expresidentes del PRI, estuvieron ahí platicando con algunos de los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Tú crees que prospere la impugnación? Mira, empiezo por decir una cosa que me sorprendió muchísimo. Ayer le hicieron alguna entrevista, no sé si fue una banquetera, alguna cosa a Reyes Rodríguez, que es el que tiene el desahogo de las impugnaciones sobre el tema de la convocatoria para la Asamblea. Y estaba como enojado, estaba como muy enojado. Él lo que propuso fue que en lugar de que el PRI, bueno, los expresidentes del PRI fueran directamente a la sala superior del tribunal, por la vía de saltarse la instancia, es decir, que no se resuelva primero dentro del PRI, sino que se vaya directo al tribunal, él dijo, no, regresense a la instancia, pero las sentencias, la propuesta de sentencias que no se habían aprobado hasta ayer, de Reyes Rodríguez, sí tenía un detalle interesante, porque decía que el PRI tendría que resolver máximo el 22 de julio. El 22 de julio es el siguiente lunes, jueves, viernes, o sea, hoy es jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes, el lunes que sigue, el PRI tendría que resolver las impugnaciones de los expresidentes. Entre ellos, claro. Ajá, entre ellos, y claro que van a decir que no, que todo está bien. Y ya sobre lo que diga el PRI, es como los expresidentes tendrían que ir al tribunal, ahí sí, es lo que está diciendo Reyes Rodríguez. Pero a ver, yo lo que te digo es lo siguiente, hay dos disposiciones en la ley, una en la ley y una en los estatutos del PRI, que me dan a mí como para decir, se tiene que anular de ya la asamblea. ¿Por qué? Porque la ley dice que tú no puedes hacer modificaciones a los documentos básicos de los partidos, leas estatutos, declaración de principios y el programa de acción, no puedes modificar los documentos básicos de esos partidos durante el proceso electoral. Y ocurre que el proceso no ha terminado. El proceso está en curso. Entonces, esa es una cosa. Y esa disposición de la legipe está reproducida en el artículo 173 de los estatutos del PRI. Es decir, el mismo PRI dijo, ok, no se pueden modificar los documentos básicos, lo pongo en mis propios estatutos. Y entonces ellos están ahora diciendo que no, que es importante. ¿Por qué están ellos en este momento modificando los estatutos? Porque el hito acaba en agosto. Porque la ampliación esta que se hizo del periodo se acaba en agosto. Entonces, el señor no quiere que le llegue la conclusión de su periodo y entonces enfrentarse a la bronca de no controlar la renovación de la dirigencia del partido. Ese es el tema. Entonces, lo que hizo fue adelantarse. Tendrían que anular la... Es decir, si el tribunal se ciñe a lo que dice la ley, tendrían que anular la asamblea. Ya, sin más. O sea, no tendrían por qué darle vueltas al tema. Tendrían que anular el punto. Y además hay otro tema que alcanzo a ver. A ver, voy a tratar de entender. Cualquier presidente del partido puede pedir una asamblea extraordinaria. Está en sus facultades. Alito nombró una asamblea extraordinaria. Sí. Fueron todos los consejeros que tenían que ir. Alito, en esa asamblea extraordinaria, presentó la reelección y la asamblea la aprobó. Yo nada más pregunto. ¿Está legal? Se aprobaron las recomendaciones de Alito en una asamblea extraordinaria, en lugar de ordinaria. Nada más que hicieron una cosa. No sé yo, es lo que lees en los periódicos. Sí, lo que dicen los periódicos. Te doy un dato. También no he revisado las impugnaciones, pero he leído en prensa y he platicado con algunas gentes del PRI también. Entonces, ¿qué es lo que alcanzó a ver? Convocaron a la famosa asamblea el día 6 de julio. Sí. 6 de julio. Sí. Hicieron lo mismo que en el plan B de López Obrador. Entregan la iniciativa de reformas como a las 11, 12 del día, te acordarás, y a las 2 de la mañana votaron. Sí. ¿Qué dijo la corte? No se permitió la deliberación por la parte de la oposición de los contenidos del plan B. En el caso de la asamblea del PRI pasó exactamente lo mismo. Como convocan el día 6, en la noche del 6, presentan las modificaciones estas que van a hacer y las aprueban al día siguiente en el transcurso del día. Lo que están alegando los expresidentes, por lo que han declarado, se lo escuché a Enrique Ochoa, se lo escuché a Dulce María, han estado alegando que no se permitió una condición que el tribunal ha establecido y la propia corte ha establecido para que se hagan este tipo de modificaciones, que consiste en que debes permitir la libre deliberación interna de todos los miembros, en este caso, de la asamblea. Y los expresidentes son miembros de la asamblea. Entonces, por eso es que están yendo a la presentación de la impugnación. Y yo creo que ese segundo elemento da igual para que anules la asamblea y la repitas. Ese es el punto. Ahora, vas a decir, ¿y cuál es el beneficio de que se repitiera? Bueno, pues que se te puede ir a agosto y Alito ya no va a estar en la presidencia. Ese es el tema. Depende de lo que diga el tribunal en qué momento ordene que se haga. Porque si el tribunal dice, se aplica la norma de que los documentos básicos no pueden modificarse durante el proceso, entonces de aquí a que se declare la validez de la elección de Claudia Sheinbaum, que es el 6 de septiembre, fecha tope, hasta ese momento, después del 6. Y ya no está Alito. Exactamente. Porque él termina a finales de agosto. No sé si me estoy explicando. Sí, no, perfectamente. Perfectamente. ¿Y qué crees que va a pasar, neta, neta? Neta, neta, yo tengo la impresión de que los expresidentes del PRI tienen razón jurídica, pero no me da como que en la sala se vaya a aventar ese tiro. ¿Y anular la asamblea del PRI? ¿Tú crees que no? Me da esa impresión. Porque mira, hay un efecto derivado, que hay que decirlo con toda claridad. Este, Morena estaría como muy a gusto con que esa división del PRI se mantuviera. Yo a diferencia de lo que han opinado algunos expresidentes del PRI, yo creo que a Morena le conviene esa división. ¿Por qué? Porque les faltan tres, dos o tres senadores en la mayoría, para la mayoría calificada del Senado. Si tú divides, ¿qué dijo Maquiavelo? Divide y vencerás. O sea, no le demos vuelta al asunto. Ese tema de mantener esa división del PRI puede generar una fractura. Yo no sé si con su trayectoria, con lo que significaron los expresidentes del PRI, ellos decidían irse. Pero algunos son senadores, electos. Entonces, ¿qué van a hacer cuando le falta a Morena? Tres, se van a fracturar y no van a estar en la bancada del PRI. ¿Cómo van a votar? ¿No van a ir en las sesiones claves? O sea, sí es todo un tema. O sea, Morena está porque es como a López Obrador todo le salió bien. O sea, de repente como que tuvo suerte y ahora en este tema clave, que es la mayoría calificada del Senado, donde tendría que ir por dos o tres, cosa que tampoco creo que le genere demasiado problema, si es que se mantiene eso así, evidentemente tienes una fractura que te puede generar esos votos casi en automático sin que te esfuerces. No, no, y además es evidente. Es decir, yo creo que todo lo que ha venido haciendo Alejandro Moreno, desde, yo te diría, desde el primer día que llegó a la dirigencia del PRI, ha sido con un claro mandato. Y el mandato ha sido ir disminuyendo al PRI electoralmente hasta terminar de enterrarlo. ¿A quién efectivamente le conviene esto? Al primer beneficiado es sin duda el presidente López Obrador y a su partido político. Imagínate en sus memorias, enterré al PRD y al PRI. Sí, claro. Y además es un PRI que, como bien dice Marcos, es decir, finalmente Alejandro Moreno, aunque aparentemente no se nota, es decir, pero lo ha venido haciendo un servicio a Morena desde que él llegó a la dirigencia del partido. Claro. Y se la seguirá haciendo porque, imagínate si a López Obrador no le conviene tener como dirigente del PRI a un aliado. Finalmente Alejandro Moreno es un aliado de López Obrador. Sí, sí, sí. Sí, porque además es la forma en que radicalizó el discurso. Después de aquella reforma, se acordaron ustedes, que ha mantenido a los militares en la calle, ¿no es cierto? Que donde él había comprometido con el PAN y con el PRD la famosa moratoria de reformas constitucionales. No solamente no la mantuvo, sino una diputada que es ahora secretaria en el gabinete de Durango, fue la que presentó la iniciativa de reformas para mantener a los militares en la calle. Pues eso fue claramente lo que hizo que le quitaran presión a Alito como por los temas de cambio. Yolanda de la Torre. Por los temas de Campeche, ¿no es cierto? Sí. Sí, es Yolanda de la Torre, efectivamente. Entonces, yo creo que le conviene mucho a López Obrador mantener esa crisis. O sea, es como un efecto de, pues ahí tengo ese as bajo la manga y ahí está esa posibilidad. Entonces, claro que les conviene. Y yo creo que el Tribunal Electoral, pues lamentablemente en una cierta mayoría, pues escucha opiniones, pero no de la oposición. Y el otro detalle es, esto sí no lo tengo como muy claro, pero muy recientemente se volvieron a filtrar algunos chats y cosas de Felipe Fuentes, que es otro de los magistrados de la Sala Superior, que había sido señalado en otro momento. Yo no sé cómo funciona el tribunal, lo digo con honestidad, en algunas cosas administrativas, pero entiendo que tienen como contratado un taller para darle mantenimiento a los vehículos de uso oficial que tiene, la plantilla de vehículos que tiene el tribunal. Y entiendo que Felipe Fuentes tiene alguna cosa vinculada a una especie como de vehículos de colección. Y le dio algún mantenimiento, alguna cosa le hizo a los vehículos en esos talleres. Claro, él declaró después que se había pagado el servicio, etcétera. Pero ahora se filtraron algunos chats que tenían que ver con alguna conversación que sostuvo con Alito Moreno a propósito de la ampliación de plazo en agosto del año pasado, si se acuerdan que ampliaron el plazo de Alito para decir que no se interpretaba como días naturales, sino como días hábiles, y eso le daba hasta finales de agosto de este año para mantenerse como presidente. Esa modificación no nos olvidemos que ya la hicieron en agosto del año pasado. Y entonces, a propósito de eso, algo faltó en la propuesta del PRI que no venía en los documentos que estaba discutiendo el tribunal, y parece que en los chats, hay que revisarlos bien, pero al parecer en los chats se dijo que lo habían metido de manera subrepticia a los documentos. Entonces, ¿qué puedes hacer con un tribunal así? Oye, a ver, a ver, Marco, te voy a hacer... ¡Gracias!